Tu boca arrastra mi boca Los besos ruedan sin parar Todo se convierte en color de rosa Hay deseo de amar sin querer preguntar Si esta historia tiene final De pronto todo pierde su rumbo Los gestos mueren en un mar de calma Todo se transforma en sensaciones tan frías No queremos pensar que los años se van Tú y yo no estamos para jugar Es el amor Se escapa de nuestras vidas Hay que luchar No podemos dejarlo desvanecer En nuestro amor Construimos tantos sueños Ahora un desierto Nace en nuestros labios Sin avisar Busco en mi alma las huellas Que dejaste al caminar Mis noches Los pasos tan distantes y desorientados Que traía calor Siempre una emoción Ilusiones que me daban paz Es el amor Es el amor Se escapa de nuestras vidas Hay que luchar No podemos dejarlo desvanecer A fuerza de alegría vendrá La vida se nos va a terminar Entonces, Barbarella ¿Vas a permitir que esa noticia salga al aire? ¿Vas a permitir que estas máquinas empiecen a rodar? Esto no puede ser verdad No es verdad Mi papá no ha robado nada Bueno, pero tú piensas que yo soy capaz de engañar al pueblo Mira, yo soy dueño de este periódico Y nuestro lema es la verdad ante todo Muere la corrupción El gran cáncer que está destrozando el desarrollo de este país Mira, ahí está Ahí lo dice El doctor Ezequiel Santana roba al pueblo Mi papá no es ningún corrupto Yo no me arriesgaría, Barbarella Yo no me arriesgaría ¿Total, para qué? Si no tiene sentido Todo es muy sencillo Mira, tú y yo tenemos una hija en común ¿Verdad? Nos casamos como una pareja normal que se quiere Y ya está Mantienes intachable el prestigio de tu papá De mi suegrito El ministro Ezequiel Santana Impoluto en su puesto No voy a oírte No voy a oírte porque esto es mentira Si no me haces caso Van a salir al aire Todas las marramusias de tu papi Que no es precisamente este que está aquí Sino de tu papi progenitor Entonces ¿Vas a dejar que se hunda tu papá? ¿O te vas a casar conmigo? Bueno, ustedes querían una respuesta Ya la tienen ¿Ok? Estoy con Bárbara Eso es lo que ustedes querían saber Ya lo saben Y ahora, por favor Si no les importa Si no les importa, Cherry Este es mi lugar de trabajo Yo les pido que me lo respeten Pero, por favor, Jesús Alberto Tú no me puedes hacer esto a mí, ¿vale? Yo pensé que lo de nosotros era algo verdadero, ¿vale? Algo serio ¿Serio? ¿Serio lo que tienes tú conmigo? ¡Un compromiso firme! Así que no voy a aceptar que ahora de buenas a primeras Me vengas a decir que lo nuestro se terminó Bueno, bueno, pero Si quieren, aquí tienen este premio consolación ¿Qué les parece? Usted, usted definitivamente Yo no sé de qué hablan Yo jamás, jamás me comprometí con ninguna de las dos Y ahora que quede bien claro Yo estoy con Bárbara ¿Ok, señoritas? ¿Qué poco se valoran ustedes dos? Mira Mejor es que las dos se vayan O es que no tienen vergüenza del papelito que están haciendo Ahora sí Bueno, bueno Y además, ya permiso tomar aquí presente No quiere saber nada de ustedes Ahora, otra cosa Aquí tienen este caramelote que está de regalo ¿Qué les parece? La salida es para acá Mira, a mí no me toques, ¿oíste? No me toques Y todo esto es por tu culpa, ¿oíste? Por mi culpa Pero tú se desvienes descarada de verdad Será por tu culpa, ¿vale? Bueno, las dos son Porque Jesús Alberto me está haciendo esto por lástima delante de ti Fuera, fuera las dos Ya, 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 ya Ya, 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 ya Vamos, ya, ya, ya Eso es Alberto Es Alberto Es Alberto Sí Caballo viene Me parece muy bien que te tomes tu tiempo, Barbarella Pero ya se te está agotando O te casas conmigo O esa noticia que tienes aquí La tendrá todo el país en sus manos mañana bien tempranito No vas a tener que esperar más por mi respuesta Esta es mi respuesta Espero que tengas claro las consecuencias de tu actitud Porque tú vas a ser la única culpable de lo que le pase a tu padre Mi papá es la persona más honesta que puede existir Incapaz de todas estas mentiras que dices aquí ¿Seguro? No estaría tan seguro de esa honestidad Y aunque fuera verdad Aunque fuera verdad que mi papá está involucrado en todos esos negocios sucios No acepto tu trato, Liceo Jamás me voy a casar contigo ¿Casarse? ¿Qué es eso? No lo veas así Míralo como un negocio Como una transacción Con una empresa que vamos a hacer juntos Donde van a estar asegurados tus intereses Los de tu hija Y los de tu papá Mi suequerito Y quién sabe cuántas otras cositas más, mi amor Tú sabes que la vida es una sorpresa continua, mi amor Y tú eres la sorpresa más desagradable que pueda pasarme Y cueste lo que cueste Lo que tengo más claro en mi vida Lo que tengo más claro en este momento Es que esa sorpresa, como sea, la voy a evitar No me interesa, Liceo No me interesa Esa es mi respuesta ¿Cuánto te falta por crecer, niñita? ¿Cómo se nota que te dejé sola tantos años? Lo terrible se aprende enseguida Y lo hermoso nos cuesta la vida Pero yo te voy a enseñar Yo te voy a enseñar, mi amor Lástima que tenga que caer El señor ministro Mi grandísimo Viejo Y querido Ezequiel Santana No, Jesús Alberto no me puede hacer esto a mí, vale Él no se va a quedar con ninguna bárbara Ni contigo tampoco Pero bueno Se queda conmigo Con ninguna de las dos Ya se los dijo Mira, tú no te metas Así que a mí Suéltame, chica Y no te vuelvas a meter en el taller, oíste ¿Y quién me lo va a impedir tú? Se los voy a impedir yo ¿Qué? Y por solidaridad femenina Ustedes no deberían de andar corriendo detrás de Jesús Alberto Seguro que les rechaza por ese desparpajo con el que ustedes andan Esas ropas incitantes Esos modales y palabras descaradas La mujer debe andar con recato, con decencia Oigan consejos porque si no, ningún hombre las va a querer decentemente Miren, aprendan a mí Fíjense, véanme bien Ningún hombre se ha propasado conmigo Es que yo soy una mujer de respeto De respeto y aburrimiento, mi amor Ay no, que va Yo no aguanto tanta ridiculez junta ¡Qué mujer tan indigna! Pero sabes una cosa Por primera vez dijo algo sensato Y muy de verdad Ay Tinita, la verdad que sería terrible vivir como tú Sin levantar ni el polvo del camino, chica Aprende Tinita Aprende a coquetearle a los hombres, chica ¿Qué iba a hacer, caballo viejo? ¿Qué iba a hacer? Tenía que ser sincero con ellas dos Tenía que decirles que yo estaba enamorado de Bárbara Que no me fastidien más, es lo mejor Pero tú estás loco, mijo ¿Cómo tú agotas ese par de mujerones así tan bellas, mijo? Yo no te entiendo A mí, caballo viejo, no me gusta jugar con la gente Y mucho menos con las mujeres Por eso fui bien claro con las dos Bueno, yo te entiendo Que estés enamorado de las cifrinas Porque también te dice una cosa ¿Quién no va a estar enamorado de las cifrinas? Ay, entonces, ¿qué es lo que pasa, caballo viejo? ¿Cuál es la falta? La falta de respeto Bueno, no es falta de respeto Tú tienes razón Pero yo, mira Yo te voy a decir una cosa Lo que es cherry, raiza Están así como chuparse los dedos Cuando uno come así Y se chupan los dedos igualito Ese es un par de caramelotes Yo como tú, mijo Tú sabes Las mantengo a las tres A las tres ¿Qué te parece el consejo? A las tres las mantengo Tú definitivamente te volviste loco, chico ¿Cómo que me quede con las tres? ¿Cómo es eso de quédate con las tres, Jesús Alberto? ¿Tú eres loco? No, no Yo estoy con una y con más nadie Con Bárbara ¿Qué yo dije qué? ¿Qué yo dije qué? Mira, yo soy dueño de este periódico Y nuestro lema es La verdad ante todo ¡Muera la corrupción! Es mentira Es mentira Vistado de autodetección al ministro Por corrupto Los corruptores A la cárcel Vistado de autodetección Dame uno Tómame, amor Quédate con el vuelto Gracias Vistado de autodetección al ministro Por corrupto Los corruptores A la cárcel Vistado de autodetección Sí Ajá Muy agradecido Gracias ¿Qué pasó? Al fin algo salió bien Eliseo Monteverde No pudo llevarse a mi nieta del país Ay, gracias Gracias, Dios mío Sí, mi nieta está en el país, Soledad Pero lo único malo de esto Es que Eliseo Monteverde También está en el país No, no Lo más importante Es que no se la pudo llevar Ezequiel Esta vez Eliseo Monteverde No pudo con nosotros No pudo No pudo con nosotros Pero otro ministro, no mi papá Ay, por Dios ¿Qué te pasa, Bárbara? Estás paranoica Esa noticia no puede salir así Tan rápido Además Mi papá no tiene nada que ver Con la corrupción Que existe en este país Bárbara Tienes que calmarte Tienes que calmarte Tengo que hablar con mi papá Hablar con él Y decirle sobre Lo que piensa publicar Eliseo Sí Él tiene que saberlo Claro Quiero que cumplan Al pie de la letra Lo que les acabo de decir Inmediatamente ¿Alguna duda? No No Además, todo está muy claro ¿Verdad? Por supuesto, licenciado Ah, perfecto Entonces No hay más nada que hablar Con permiso, señores Bueno, ¿y qué están esperando? No, nada Vamos Esta noticia debe salir mañana A primera hora Con chale, vale cama, cama Siempre cama De noche y de día, cama Ay, mira Ya estuve escuchando Los doctores En la crónica Todavía necesitando Mucha reposa Y tranquilidad Ya habrán los tiempos Para ir a Disney World Lo único que me alegro De no haber ido Es que mi mamá Estuvo a punto de quedarse Isla ¿Por qué mi mamá ¿Por qué mi papá me engañó? ¿Por qué nos íbamos a ir Sin mi mamá? Bueno, el coche No es como tú creyéndolo, Isa Tu mamá, Bárbara Sí, y viniendo con nosotros Lo que pasando Es que el tuyo papá Es mucho, pero mucho Estricta Con eso de la puntualidad Y pensando en dejarla Para que ella no aprendiera Va llegando tarde No te creo Mentira Yo no soy tonta Entonces tú no poniendo En tu nana Hilda, Eloisa Eso me poniendo Para triste Bueno Si tú quieres Que yo te crea una cosa Me vas a tener Que jurar una cosa Que nunca Pero nunca Vas a permitir Que me separen De mi mamá Bueno, Eloisa Yo no puedo Júramelo Júramelo, Hilda Júramelo Que me vas a ayudar A que no me separen Otra vez mi mamá Nunca Más Nunca Mira quién llegó Jerry ¿Cómo estás, mi amor? Hola, René ¿Qué te vas a hacer hoy? Me quiero hacer un poquito De todo, mi amor Porque tengo que salir Bellísima de esta peluquería Hola, Manu, mi amor Reina ¿Cómo estás? Bien ¿Me tienes que poner Bellísima hoy, mi amor? Bociosa, mi amor Ya yo tengo pensado Lo que te voy a hacer Ay, qué bueno Marta, por favor Acompaña a la señorita A lavar la cabeza Ok, vamos ¿Qué deseas? ¿Cuál es el propio De esta peluquería? ¿Cuál propio, mijita? ¿El propio? El propio El más chévere Lo mejor de aquí, pues Si viene a buscar trabajo Ya aquí estamos completas ¿Qué te has creído tú, chica? Mira, yo vine aquí A ponerme bella ¿Ok? ¿Qué te crees tú? Que yo no tengo dinero Para eso Mira, mira Billete es lo que me sobra Mira, ¿ok? Así que anda Muévete, muévete Búscalo especialista Porque yo de aquí Salgo hoy brillando Esa niña necesita El equipo completo De la peluquería O a un plan de emergencia Todavía no se sabe nada Absolutamente Mi nieta es despensa De ese mercenario De Monteverde Temo que la deje botada En una tribu de motilones Ese hombre es capaz De cualquier cosa Ay, ya, mamá Ya estás exagerando Exagerando no ¿Viste cómo nos llamó? Guacamayas desplumadas Me perdonan que opine Pero creo que Monteverde Es capaz de lo peor Mi tesis del poblado motilón No es descabellada En modo alguno Papá, averiguaste algo Acabo de recibir Una llamada del ministro De aduanas y fronteras Detuvieron a Eliseo Monteverde ¿En Maicao? En Maicao, no, nena Lo detuvieron Cuando se disponía A salir para Miami Ligia, corre al teléfono Llama a los medios Dale la buena noticia Que la nieta De Ezequiel Santana Apareció sana y salva No hagan nada, Ligia Nena Ni un disparate más Soledad del Carmen ¿Cómo me hablas así En mi casa? Soledad tiene razón Esto no es un bestseller Para que tú le saques Producto a todo esto Ay, Bárbara, mi amor Qué angustia Mi vida al fin quiera Viejita Y mi nieta ¿Cómo está mi nieta? Está bien, papá Pero ahora quiero hablarte De otra cosa, papi Y yo quiero que sea ahora mismo Pero aquí no está el pedido completo ¿Qué le pasa a Tina? ¿Qué le está pasando? ¿Qué tal? ¿Qué es su amor? ¿Qué tal? Epa, comisario ¿Cómo está la cosa? Muy bien, bien, bien Ya veo que volviste A meterle el pecho al trabajo ¿Qué más? ¿Qué más le queda a uno En este país Si no es trabajar honradamente? Y con todo y eso Corre el riesgo De que lo enjaulen En cualquier momento Epa, epa, amigo Tranquilo No tan deprisa ¿Cuál es tu agresividad? Yo vengo en son de paz En son de amigo Me alegra saberlo ¿O es que no recuerdas Que prometiste colaborar conmigo? Sí, yo sí Claro Estoy dispuesto a colaborar Pero hasta ahora No he tenido la oportunidad Jesús Alberto Yo tengo entendido Que tú impediste Que Alicia Monteverde Saliera del país ¿O no? Bueno, usted Ustedes definitivamente Me deben estar siguiendo Porque ¿Cómo se enteró usted de eso? Soy policía No te olvides Me pagan por esto Me pagan por averiguar Yo quiero que me cuentes Con detalles Todo lo que pasó En nuestro amor Construimos tantos sueños Ahora un desierto En nuestro amor Ni herramientas que salió No te olvides ilo a Cristo Nosotros ¡Gracias! Y bien, hijita, aquí podemos hablar tranquilos, con confianza. Pero por la cara que traes, parece que es algo grave. Papá, aquí no salió nada sobre ti. ¿Y por qué me tienen que mencionar en los periódicos? Bueno, papá, el liceo dice que muy pronto vas a hacer noticia, que te van a acusar de corrupto, que tiene pruebas en tu contra. Papá, eso es verdad. Aquí tienes, señor director. La edición de mañana comienza a salir del horno. Gracias. Y recuerda, el tiraje debe ser un 20% mayor al normal, porque esta noticia la vamos a vender como pan caliente. Seguro. Doctor Ezequiel Santana, robo al pueblo. ¿Qué te parece? Está bueno. Papi, yo quiero que mi mamá venga siempre a vivir con nosotros. Que me vaya a buscar al colegio siempre, que se vaya en la piscina siempre conmigo. Y que ustedes se quieran mucho, que dejen de pelear. Papi, ¿tú crees que mi mamá me quiera? Aunque sea cachetona y fea. Claro que te quiere mucho. Mi cachetona bella, linda, preciosa, linda de su papi. Además, sin estos cacheticos así gorditos, yo no podría vivir. Papi, mi mamá, ¿cuándo viene a vivir con nosotros? Muy pronto, mi amor. Ya yo hablé con ella. Y te aseguro que mañana mismo ella viene a vivir con nosotros. De verdad, papi. De verdad, verdad, barbaíta. Una verdad más grande que esta casa. Más grande que la urbanización completa. Bárbara vendrá a vivir con nosotros sin las tardes. Yo te juro, hijita, que en todas esas actuaciones de las que me piensan acusar, yo no tuve participación consciente o voluntaria. Ay, papá, pero ¿cómo pudo ser eso? No entiendo. No sé, no sé. Pudo ser por mi estupidez, por mi ceguera, por Maya. Yo soy culpable, sí, pero soy culpable de ingenuidad, de confianza, de enamorados. Yo firmaba casi sin ver todo documento que Maya ponía en mis manos. Yo soy culpable de soledad, de falta de amor. Yo confié en Maya con los ojos cerrados, porque ella me fingía algo que nunca me dio. Sinceridad, un amor verdadero. Es verdadero. Papá. Papá, mira, yo no sé qué decirte. Papi, pero tú tienes que luchar. Así como tú nos decías a nosotros que teníamos que luchar aunque no hubieran esperanzas. Tú no te puedes dejar hundir sin pelear, papá. Es que, ¿ves, papi? Todo está muy claro. Esa mujer Maya, desde el principio, planeó todo esto con Eliseo, todo esto para hundirte, papá. Es que ella tenía planeada su traición con él desde hace tiempo, segurito. Porque ya estábamos cansados de ver la caraota de chiquita. No, papita, pero... No, chico, será caraota con arroz. Y bastante que tú la comiste, pero son las mejores de Magui Pérez, es que no. Eso sí es verdad, eso sí es verdad, porque mire, el arroz con caraota, el arroz con pollo, el guisadito de pollo, los espaguetis, todo lo que prepara mi chiqui, es rico. Mire, chico, ¿qué falta de respeto es eso, Ale? Un guamazo, te voy a dar, porque ya me tienes hostilado, ya no sé qué era vos, comía que en esta casa. Pero bueno, ¿qué es lo que te pasa a ti, José? Ya está, ya está, no se peleen por mi vida. Así como tú tienes tus debilidades por mi mina, aquí el amigo Pablote las tiene por mamá, ¿cuál es el problema? Eso está, abrindo. Pero bueno, no se peleen tanto por mí, agradecida, si vale la pena regresar, ¿verdad, mi vida? No tiene sus debilidades culinarias, menos mal, por lo menos. A mí me gustaba la comida que hacía mi mami, pero la comida de mi abuelita chiqui, mi abuelita mimina, también es rica. Eso es verdad, mi amor. Miren, yo... Yo lamentablemente... Mami, esto está muy rico, pero me tengo que ir. Tengo cosas importantes que hacer. Pero otra vez para la calle, mijo. Pero bueno. Mamá, por favor. Yo soy grandecito, ¿sí? ¿No te parece? Bueno, chiqui. Vaya, vay. Mira, vay lo mío, que la vaya bien. Vaya bien. Venga. Pablote, José. Que Dios te bendiga, mi amor. Bendición. Te bendiga, mi vida. Dios te bendiga, mi amor. Chao, mi vida, bendición. Dios te bendiga, mi amor. Hermanito, nos vemos. Vaya, hermano. Dios te bendiga. Amén. Dios no la ampare. Mira, chiqui, como a aquel pelonzo a usted no le gusta lo que tú cocinas, pon un poquito más de quito aquí, mi chiquireita. Ya, chico, este es el colmo. Este es el colmo, yo no aguanto más, yo no puedo comer aquí, no puedo vivir, no puedo estar, ¿vale? Pero, ¿qué es esto? Encima, el que está rimeado, me lo tengo que daría también en la comida. Esto se acabó. Prepara tú, ¿vale? Si te me vas de aquí. Tiene hambre, ¿vale? No, tampoco es para tanto, ¿vale? Tú no lo defiendas a él, no lo defiendas, porque te vas a tener que defender tú toda hora conmigo ayer en la conversación que jamás a tener en el cuarto, porque esto lo arriesgamos ahora. Te espero en el cuarto, chico. ¡Cállate la boca! Pero, José. Ay, se calentó ya. Bueno, pues ahora sí me fregué yo, lo que me espera a mí ahora en el cuarto con el gordo. Se calentó el peluzote, ahora sí. Ay, pero qué bella estoy. Cuando Jesús Alberto me vea, se va a caer para atrás. Se va a querer morir por mí. Ay, René, ¿pero tú no crees que deberías alisarme aquí un poquito? Ay, me veo divina, Manu. Ay, es que cuando mi novio me vea, no se va a poder insistir ante tanta belleza. René, ¿verdad que estoy preciosa? ¿Estás bien, Manu? Ay, gracias. Todo en su justo lugar. Ay, Manu, ven acá, mi amor, José. Pero aquí, tengo así como el pelito, así como paradito por aquí. Ay, qué feo. Ay, perdón. René, deberían escoger mejor su clientela, ¿sabes? Ay, pero qué pérdida de glamour, mi amor. Pero si es Raisa. Y en mi peluquería. ¿Cómo que no me vas a decir de lo que hablaron tú y tu padre, Bárbara? ¿Para qué, mamá? ¿Para qué? A ti los problemas de esta casa te resbalan. Eso crees tú. Pero resulta que la procesión va por dentro. Ay, mamá, por favor. A ti esa pose dramática te queda en lo peorcito. Es que no te la cree ni tu abogado. No te mueves sin antes decirme qué fue lo que hablaron tú y tu padre. Últimamente estoy convertida en un objeto decorativo en esta casa. Se me aísla del diario acontecer sin ninguna explicación. Por algo será, mamá. Igual que tu padre. Allá quedó acostado en su cama. Cualmó mi egipcia de la dinastía. Del faraón Amenhotep IV. ¿Acaso vas a dejar a tu madre cual Moisés? A la deriva de las aguas del río Nilo. Navegando. En la incertidumbre y la duda. Ay, mamá, ya yo te lo repito otra vez. No tengo nada que decirte. Así que por favor no me molestes más. Tú y tu padre me están ocultando algo, Bárbara. Mami, ¿tú no crees que tú misma te has ganado el que seamos tan herméticos contigo? Es que no se te puede confiar nada, mamá. Buenas noches. Buenas noches. ¡Terror, terror! ¡Otro de ellos! ¡Pero esta es la invasión de los Tobar! ¡Se puede saber qué hace usted en mi casa, Tobar! ¿No le basta con que la sangruijuela de su hermano nos desangre? ¿Ah? Es el amor Se escapa de nuestras vidas Hay que luchar Ese tipo está sano, está sano. Lo que pasa es que es un sinvergüenza y encima es un atacón, un pasado, un falta de respeto. Y ya metí a la piedra afuera. Cálmate, cálmate mi pelonzote. No juegues, chico. ¡Oh, mi amor! Guarda tus energías de esta hora para otras cosas, chico. Y lo que más me revienta es que utiliza el yeso ese carrizo para venir a fregarnos la paciencia a nosotros aquí en la caja que estábamos tan tranquilos, chico. Pero bueno, mi amor, es que tú no le des el yeso. Claro que la tiene quebrada. No, no, hombre, que es quebrar el carrizo. Es que nada. Ese hueso ya, con todo el tiempo que tiene con ese yeso, se ha debido soldar. ¡Ah, pero no! Ni que fuera gafo, claro. Si no hay yeso, entonces no hay la papita pelada aquí, que todo lo tiene gratis. ¡Qué bello el tipo! Ay, mi amor, mi amor, los celos te hacen ver cosas que no son. ¡Celoso yo! Mi pelonzote sexy. Pero bueno, mi amor, mira, date cuenta, está inválido. ¿Inválido? ¿Inválido va a decir el doctor si está de verdad, verdad? Porque tú me haces el favor, mañana te me vas al hospital con él y que le quiten ese yeso. Porque mira, yo estoy convencido de que no tiene nada, que lo que tiene es una guasa. No, bueno, tú vas a seguir con el temita de la pierna de Pablote toda la noche. Y dale, y dale, dale con el temita de la pierna de Pablote. Ah, pues. ¿Y nosotros qué? Mira. A ti como que se está ocurriendo algo mejor que eso. ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! Otro Tobar. Son una plaga. Igual que las langostas. Caen por nubes. Si volteo para allá, un Tobar. Si volteo para acá, un Tobar. Si volteo para allá, un Tobar. Y si miro debajo de la cama, ¡otro Tobar! Ay, mamá, ¿pero qué te ha hecho Jesús Alberto? Es que te fastidia que me quiera, que me adore, que me haga feliz. Es eso. Mira, mami, si es así, vas a estar fastidiada mucho tiempo porque... Jesús Alberto y yo nos amamos. Pero ¿no te das cuenta que es un mecanicucho? ¡Un garazoso de la chusma! Y no es que tenga nada contra la clase obrera. Pero una cosa es la política y el acercamiento a la masa. Y otro, muy distinto, es la mezcolanza. Jesús Alberto Tobar es el novio de mi hija. Y tiene mi apoyo irrestricto. Muchas gracias, doctor Santana. No esperaba menos de usted. Y quiero que sepa, ya que estamos en familia, que adoro a su hija, doctor Santana. Y estoy seguro que todas las trabas que hemos tenido y todos los obstáculos que se nos han presentado más bien han fortalecido lo nuestro. ¿Verdad, mi amor? Señor, puedes venir a esta casa cuando lo desees. ¿Contra mi voluntad? Tu opinión no vale. Y desde ahora te exijo que respetes a Jesús Alberto como él se merece. Gracias, papá. De verdad que me alegra mucho saber que apruebas mi relación con Jesús Alberto. Esto es demasiado, demasiado. ¡No lo soporto! Bastante tenía con soportar al vago ese de Pedro para obtener que limpiar las paredes que irá dejando manchado este grasiento. ¡Indignada, me retiro mis aposentos! ¡Permiso! Ya la conocen. No sabe a lo que dice y mucho menos lo que piensa. Tienen todo mi apoyo. Y que Dios los bendiga. Y tú, Jesús Alberto, si quieres tanto a mi hija, no la dejes ahora. Y menos ahora que se avecinen momentos muy difíciles para la familia Santana. Y ahora lo feo. Papi, ¿para dónde vas? Voy a resolver mi problema, hijita. Ellos en este momento no me pueden fallar. Esto le va a doler a Ezequiel Santana mil veces más que la bofetada que él me dio. Yo diría que un millón de veces más tomando en cuenta que el tiraje del heraldo va a abatir su propio récord. Yo tengo ya convocada una rueda de prensa para decirle al país que el partido es el primer interesado en que esta investigación llegue hasta sus últimas consecuencias. Incluso, ya hablé con la gente del tribunal disciplinario. Ese tribunal no tiene mucho peso dentro del partido. Pero tiene un título impresionante que también ayuda. Si el tribunal disciplinario lo condena, lo más probable es que también lo hagan los tribunales de justicia. Él podría apelar al Comité Nacional pero ahí tenemos mayoría, ¿no? Ay, si yo fuera Ezequiel ya estuviera en Miami dorándome en alguna de esas playas. Porque mira, Erasmo, si Ezequiel se queda lo vamos a avisar al rojo vivo a partir de mañana mismo cuando salga el heraldo. ¿Cuál lo tenía por relajo? Fue una trampa planeada por Eliseo y Maya para destruir a mi papá política y moralmente. No, chico, mira, si me dijo Eliseo que le iban a publicar todo hasta los documentos que firmó mi papá. No puedo creerlo, es que no puedo creerlo. Otra vez Eliseo, entonces, Bárbara. Entonces, definitivamente en este país no se comete un crimen sin que esté involucrado el desgraciado de Monteverde, ¿no? Bueno, pero tiene que haber una salida. Es que tiene que haberla. Mira, mi amor, yo te voy a pedir que te tranquilices, ¿sí? Y si de verdad es la cosa tan fea como tú me la estás contando, entonces tu papá está metido en un serio problema. Y no creo que, no creo que tu papá sea del tipo de hombre que sale huyendo. No, no lo es. Pero está muy deprimido y eso me da mucho miedo. De verdad que me da miedo. No, olvídalo. Es una tontería. Escúchame, yo quiero que te quedes tranquila, ¿sí? Todo, todo se va a arreglar. Tu papá, tu papá me está diciendo que es inocente y yo te creo, te creo, aunque nunca me haya llevado bien con él, pero él sabrá demostrar su inocencia, Bárbara. Además, tiene su partido, seguramente su partido lo va a apoyar, ¿sí? Así que tú, tranquilita. por nuestro éxito y por Maya y por Maya porque tenemos que reconocer que sin su ayuda nos hubiera sido muy difícil derrotar a Ezequiel Santana. Corríge, Hermógenes, no les hubiera sido muy difícil. Sin mi ayuda les hubiera sido imposible acabar con ese viejo decrépito. Lo que estoy pensando, Maya, es que deberíamos dar un viajecito. Por supuesto que juntos mientras pasan un poco las cosas, ¿no? No sería mala la idea, aunque no sé qué sería mejor, si irnos de viaje a celebrar nuestro triunfo o quedarnos a ver el hundimiento político de Ezequiel Santana. Permiso. Ajá. El señor Ezequiel Santana está esperándolo afuera, ¿lo hago pasar? Qué lástima, Eliseo. Ay, cómo me duele que tu viaje de Inebo se haya venido abajo. Yo sé que estabas muy ilusionado con ese viaje. Por eso hoy me duele muchísimo que no te hayas podido ir. Pero, Eliseo, no me has contado qué fue lo que pasó. Mira, ¿por qué no se pudieron ir? Ah, mira. ¿Qué pasa? ¿No quieres hablar? Pues yo sí. Tengo muchas cosas que decirte en mi vida. A mí me da mucha lástima ver cómo Bárbara juega contigo. Esa mujer te maneja su antojo y te va a costar caro, Eliseo. Porque Bárbara no solamente se burla de ti, sino que encima te va a quitar a Eloisa. Tú te vas a acordar de mí, te va a quitar a Eloisa. Tú también te vas a acordar de mí, Yolandita. Pero por esto... ¿Perdad que te vas a acordar de mí? ¿Verdad, mi amorcito? Buenas noches. Ministro, Ezequiel, ¿qué hubo, hermano? ¿Cómo estamos? Necesito ayuda. Estoy en... en problemas graves. Problemas. Mexas. Eres, Ezequiel. Problemas tienen los pobres y sin embargo se resignan, ¿no? Por favor, Mauricio, déjalo hablar. Ezequiel, siéntate, por favor, siéntate. Ponte cómodo. ¿En qué podemos servirte? Estoy desesperado. Quieren hundirme. Y es Maya. Maya me traicionó. Nos traicionó. Traicionó al partido. Te equivocas, Ezequiel. Te equivocas. Nadie. Y escúchame bien, nadie sería capaz de traicionar al partido. Nadie. Hoy vengo dispuesta a todo, Jesús Alberto. Me hago la dura, después tú me das mil y una explicaciones y luego a pasar una noche divi, divi. Esta noche se resuelve todo. Ay, cuando Jesús Alberto me ve así, él sacó de huesos de la bárbara, pasará al olvido. ¿Y qué haces tú aquí? Pero bueno, chica, ¿qué haces tú aquí? Vale. Pero bueno, vale, es que yo te voy a encontrar hasta en el Puscafé, chica. Mira, si viniste a son sacar a mí, Jesús Alberto, puedes ir agarrando el camino por donde mismo viniste, ¿oíste? Ay, como la muy pobretona endeudó su sueldito en la peluquería, ahora se cree la reina del sexapil. Sí, mi amor, el sexapil me desborda, pelirroja plastificada. Mira, queridita, a ti se te olvidó el dicho ese que dice que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Pues sí, pues la que va a quedar como una mona eres tú, ¿oíste? Si frina, vas a quedar morada, morada, ¿oíste? ¡Qué amor! ¡Ah! ¡Qué amor! Que me quedes tranquila, mi amor, ¿sí? Tu papá va a salir bien, él es inocente, además, él es un hombre honesto, de todas formas, Jesús Alberto, ¿y si publica en la noticia? ¿Y si de verdad Eliseo mañana por la mañana la publica en su periódico? No lo va a hacer, Bárbara, tú quédate tranquila. Estoy seguro que Eliseo está haciendo esto para manipularte y no lo va a hacer. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no lo va a hacer, mi amor? No, Jesús Alberto, yo estoy contigo y tú me das fuerza. y haga lo que haga Eliseo. Yo te amo a ti. Te amo, mi amor, te amo. Y yo a ti. Escúchame, Eliseo no sabe nada de tu papá. Estoy seguro de eso. Él está inventando todo esto, es un cuento, ¿sí? Y eso sí, eso sí, mi amor, nada de echar para atrás, tú, bien fuerte, bien firme, que esa publicación no va a salir, esa publicación no va a salir a más. Ahora sí es verdad que se me acabó mi carrera política. Adiosa vale la pena, nena, hasta nunca vota, nena, es el fin. Al fin te diste cuenta que tus aspiraciones políticas eran una locura, ¿verdad? No, el que se va a dar cuenta de tu locura por Maya Nieves es el país, el país entero nos va a quemar vivos. Toma. Nos encontramos, nos encontramos en el mismo lugar, eres tan bello pensar que solo ayer me desmayaba entre tus brazos. me llevas después como una diosa a la misma habitación, puta un payaso, hoy ya no me desarmas, mi vagabundo, por ti no siento nada, te levantas, das media vuelta, nos cruzamos las miradas, y yo me quedo con mi cara tan lavada. No siento nada, no se desborda un pobre nudo en la garganta, no siento nada, ya tus caricias no me llegan a los huesos, ni hay corriente en tus labios tan traviesos. No siento nada, ahora la cama está fría como el hielo, no siento nada, las sensaciones se apagaron en mis dedos, y yo me quedo con mi cara tan lavada. Tú me llevas, de hecho eres como una diosa a la misma habitación, tú tan payaso, hoy ya no me desarmas, mi vagabundo, por ti no siento nada. Te puedo decir, ya no me engañan esas tristes payasadas, porque tu risa ya me sabe tan salada. No, no siento nada, no se desborda un pobre nudo en la garganta, no siento nada. Tantos caricias no me llegan a los huesos, ni hay corriente en tus labios tan traviesos. No siento nada, ahora la cama está fría como el hielo, no siento nada, las sensaciones se apagaron en mis dedos y yo me quedo con mi cara tan llavada. No. no se desborda un pobre nudo en la garganta, no siento nada. Ya tus caricias no me llegan a los huesos, ni hay corriente en tus labios tan traviesos. No siento nada, ahora la cama está fría como el hielo, no siento nada, las sensaciones se apagaron en mis dedos. en mis dedos. ¡Claro!